Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Yo hago nuevas todas las cosas Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Dios en las escrituras, o sea en la palabra del Señor Es bien claro con esta esperanza Él puede hacer nuevas todas las cosas Esta declaración es suficiente para decir gloria al Señor Pero 2 Pedro 3.13 confirma Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva En las cuales mora la justicia ¿Cuántas veces nosotros hemos querido realmente Que se aplique ese borrón y cuenta nueva? Lo hemos deseado Tal vez en una clase Tal vez en una relación De amor, de amistad Tal vez en una circunstancia donde nos vimos avergonzados Quisiéramos borrón y cuenta nueva Pero lo más importante es que La mancha del pecado Que es la tragedia más grande que le puede pasar al ser humano Si puede ser borrada Y Dios puede hacer nuevas Todas las cosas Incluyendo por supuesto Nuestra vida espiritual La redención en Cristo Jesús Hay una cita extraordinaria Que está en el conflicto de los siglos En la versión consultada Está en la página 736 Y también parte de la página 737 Dice así El gran conflicto ha terminado Haciendo alusión a que Todo será nuevo Ya no hay más pecado Ni pecadores Todo el universo Está limpio Una misma pulsación de armonía y júbilo Late a través de la Vasta creación Del ser que todo lo creó Manan vida Luz Y contentamiento Por toda la extensión Del espacio infinito Desde el átomo Más imperceptible Hasta el mundo más grande Todas las cosas Animadas E inanimadas Declaran en su belleza Sin mácula Y en gozo perfecto Que Dios Es Amor Porque todo Será hecho Nuevo Ese es nuestro Dios Y ese es el cuadro Que esperamos ¿Qué lecciones podemos aprender Ante esto? Tres lecciones para nuestra vida La primera Lo de un cielo nuevo Y una tierra nueva No es una fantasía Será una realidad Para ti Y para mí Si creemos por fe En la salvación En la salvación En Cristo Jesús Dos Historias contadas Por los poderosos Que utilizaron La esperanza De una vida Después de la muerte Para ayudar A mantener A las masas Bajo su control Solo lo hacían Para eso Para mantener control Pero Dios Es real Y cumplirá Su promesa Es probable Número tres Que se burlan de ti Por aferrarte A esta promesa Porque parece No llegar Considera esto Como una prueba más Para afianzar Tu vida En el que Sí Hace posible Lo imposible Este es Nuestro Dios Quien hace nuevas Todas las cosas Y quiere hacerlas Desde hoy En tu vida Y en mi vida Dios te bendiga Soy Ebro Robler Recuerda Hoy es el día De tu salvación